Más mamá llega a ustedes gracias al gentil auspicio de... Solo en Medicity cuidas tu salud al mejor precio. En Medicity encontrarás medicinas, artículos para bebés, aseo personal, belleza, productos naturales, rehabilitación y mucho más. Comunícate al 1-800-633-424. Medicity, creemos que ser feliz te hace bien. Villa Ana María. Un nuevo concepto familiar para estar con los amigos, los hijos. Si es que quieres hacer un cumpleaños, pues este lugar será inolvidable. Si te comunicas con nosotros, tendrás una sorpresa muy especial para ese gran día de cumpleaños. Llámanos. En Bellísimo encuentras tratamientos de depilación definitiva, limpieza facial profunda, eliminación de manchas, microdermoabrasión, masajes de drenaje, relajantes y descontracturantes. Obtén cejas perfectas con el tratamiento de microblading. Visítanos en Bellísimo Center en cualquiera de sus dos locales. Estaba preguntando, ¿en qué fecha estamos hoy? Hoy estamos 24 de mayo. Jueves 24 de mayo. Es increíble cómo pasa el tiempo. Lo importante es que podemos estar aquí frente a ustedes con salud, contentos de tener un programa más, de siempre llevar información importante a sus casas, a sus trabajos, en donde quiera que ustedes se encuentren aquí, a donde llegamos en Unción Televisión, a todos nuestros amigos televidentes. Les deseo un gusto nuevamente compartir y claro, como siempre, ya es característico de nuestro segmento entregar premios. Siempre nuestros invitados están preocupados de poderles dar a ustedes un premio para que se contacten con ellos y tengan una experiencia diferente como la que vamos a contarles el día de hoy. 2830 354 es nuestro número de teléfono. Bueno, la línea está abierta porque vamos a recibir una llamada en vivo. Ya les voy a contar, dejemos un poquito de expectativa y de sorpresa de qué es lo que vamos a regalar el día de hoy. Mientras tanto, y ya se van a dar cuenta qué tipo de regalo es el que vamos a entregar, presentamos a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Victoria Arbeláez, directora administrativa del Pío Parque Amaro. Y vamos a conversar un poquito de las actividades que se hacen en este hermoso lugar de nuestra querida ciudad de Cuenca en donde van a encontrar diversión, claro, aprendizaje, contacto con la naturaleza y obviamente ese contacto importantísimo con los animales que día a día van aumentando en el zoológico. Bienvenida mi querida amiga Victoria, ex reina de Cuenca y claro, ahora metida de lleno en todas las actividades que se llevan a cabo en el primer zoológico cuencano y el mejor que tenemos. Muchas gracias, nena, por tu invitación y siempre al canal Unción que nos está siguiendo los pasos al Pío Parque Amaro. Así es, ya casi medio año ha pasado bastantísimo en el parque, cumpliendo siempre metas, todos los meses rescatando animales, funcionamos como centro de rescate, entonces más o menos cada año rescatamos 400 animales del tráfico ilegal de especies, pero eso no nos detiene, siempre con buenas ideas, siempre queriendo incluir a los más chiquitos de la casa, a las familias en los proyectos que tenemos en Amaro. Y es por eso justamente hablábamos de que ya es medio año, pero ustedes no descansan en cuanto a las actividades y van de acuerdo a los meses, ahora estamos ya casi prestos para terminar un año lectivo, tenemos el mes de junio en el que ustedes también tienen algo importante que comentarnos y luego se vienen ya las vacaciones. Y aquí va la pregunta de mamá, ¿qué hago con mis hijos en vacaciones? Muchos de los padres de familia tienen que seguir trabajando, no tienen vacaciones, pero los chicos ya no quieren estar en casa, quieren hacer algo diferente. Así es, estamos terminando un año lectivo y invito a las instituciones educativas a que firmen un convenio con Amaro para que todos los niños que empiezan clases ya en septiembre de este año sean partícipes de nuestro programa educativo, reciban clases en Amaro. A todas las madres de familia, a todos los padres les interesa un aula viva. Y Amaro es un aula viva en donde los niños pueden ir a aprender sobre animales domésticos, animales silvestres. Tenemos varias temáticas en el parque en donde pueden los docentes escoger qué clase quieren que dictemos en Amaro, sistemas en los animales, animales vertebrados, invertebrados. Y tenemos biomateriales, tenemos dos educadores que pasan el tiempo completo dedicándose a formular estas experiencias en el parque. No se va a comparar nunca con ir a la tienda de la esquina a comprar la lámina para recortar sobre los animales invertebrados o vertebrados y demás. Imagínense tener un contacto vivo, de poder estar con ellos, de verlos, de sentirlos, de tocarlos. Es diferente, me parece una actividad. Sí, es una experiencia, dura 30 minutos esta charla, pero es una experiencia magnífica en donde los niños se aprenden directamente y visualmente. Ahí estamos viendo en pantalla. Sí, también vamos a tener nuestras colonias vacacionales, porque ya se termina el año lectivo. Comenzamos del 2 de julio, son cinco semanas diferentes. Una semana es sobre anfibios, otra semana es sobre primates, otra sobre los grandes felinos del Ecuador y del mundo. También tenemos sobre todo lo que son reptiles. Es una semana que los niños van de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12 del día. Les incluye transporte, el costo es de 75 dólares por niño, sí, y tienen contacto con los animales, alimentan a ciertas especies, hacen manualidades inclusive sobre animales y sobre la temática. Y pues los papás tienen ese mediodía ya asegurado para que su hijo tenga actividades durante las vacaciones. Ahí está en pantalla, miren. Así es. ¿Cómo se va a comparar que se queden los chicos en casa solo frente a un ordenador, frente al celular, sin saber qué hacer, viendo la televisión, dando vueltas? No podemos comparar. Yo creo que es el dinero mejor pagado en que los hijos puedan tener actividades y experiencias diferentes. Sí, y además hacen ejercicio, que es lo importante. Y muy lógico, se hace bastante ejercicio. Claro, exactamente, Amaru tiene casi 8 hectáreas, los niños caminan, hacen senderismo, están en contacto con la naturaleza y tienen encuentros cercanos como con una serpiente que estamos viendo en pantalla y son fascinados, ¿no? Claro. Entonces, les invitamos a que se apunten a las colonias vacacionales del Bioparque Amaru. El costo es semanal, tenemos cupos limitados porque obviamente manejamos niños y manejamos también todo el tema de animales con todas las seguridades del caso. Así que es una experiencia fascinante para ellos. Es verdad, he tenido oportunidad de ir algunas veces al zoológico con mis hijos y realmente disfrutan. Vamos a hablar de este safari nocturno y a propósito de eso, 2830-354, nuestra línea está abierta, llámenos de enseguida, queremos recibir esta llamada en vivo porque hoy tenemos una sorpresa, Vicky. Así es, estamos sorteando una entrada al safari nocturno del sábado 23 de junio. No me quiero perder. A que el televidente nos acompañe, ¿sí? Este safari nocturno es una experiencia en la noche en el Bioparque. Sé que hay gente que ha estado en la mañana y que ha podido disfrutar, pero escogemos… Es muy diferente, me imagino, del safari en la noche. Totalmente diferente porque hay animales que son activos en la noche, como los grandes felinos o búhos, o las mismas serpientes o reptiles. Entonces, es una experiencia que comienza a las seis y media de la tarde, termina a las once de la noche y es un recorrido con linternas, con educadores, dan de alimentar a algunos animales que es una… Sí, claro que sí, estás invitada, nena. Vamos, yo ya, por favor, anótenme porque el safari nocturno no me pierdo. Y lo más lindo de todo esto es que tenemos a la europea que nos auspicia con una magnífica parrillada, incluye bebidas alcohólicas, no alcohólicas, ¿sí? Y hay también algo de teatro por allí sobre unos cuentos andinos, justamente de un personaje que se llama Amaru. Así es. Y el paisaje que tiene… El paisaje es espectacular en la noche, sí. Es espectacular, de día, de noche, tienen una vista de cuenca impresionante. Así es. Entonces, tener este tipo de actividades, romper la rutina, salirse de lo cotidiano, es algo que vale la pena. Hacerlo en familia, que se haga a los chicos, adultos, porque eso está dirigido para todo. Y este safari lo estamos haciendo una vez al mes, este sábado, 26 de mayo, es el safari de mayo, y para el 23 de junio estamos sorteando que una persona pueda participar de un safari. Todos pueden ir. Todos pueden ir. Para toda la familia. Niños o adultos, sí, desde los seis años, preferiblemente, por lo que se tiene que caminar en la noche, con linterna. Claro, y eso para un papá, tener que cargar a un niño pequeñito, sí es un poco pesado. Sí, y además corre viento, entonces, la experiencia sí es realmente para niños de a partir de los seis años. ¿La ropa que deben usar para...? Ropa abrigada, zapatos deportivos, y tienen que venir con su linterna propia. Perfecto, y además de eso, ¿nos podemos quedar a dormir en el bioparque? Sí, pero ese es otro proyecto, que es un campamento salvaje que estamos sacando ahora para julio. Todos los viernes. Todo es salvaje aquí en el zoológico. Todo es salvaje aquí en Amaru. Todos los viernes vamos a hacer un campamento salvaje en Amaru. Pero allí no solo es dirigido para niños, puedes irte tú, Ana María, con tu esposo y tus tres hijos a acampar en Amaru. Es muy diferente al safari nocturno, tiene actividades en la noche, pero la experiencia de quedarse a dormir en la montaña, la experiencia de escucharles a los leones rugir en la noche. Ay, no, 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 esto me está encantando, a mí me gusta eso. También incluye alimentación, incluye un desayuno campestre, y es totalmente campestre, no es que vamos a dormir al lado del patio de comidas de Amaru y tengo el baño disponible, no. Es un campamento, campamento. Claro, o sea, están en la montaña y ahí no hay nada más que hacer. Si quieren ir al baño, pues tendrán que ir por ahí, si es que quieren apreciar la madrugada, tendrán que levantarse prontito para disfrutar de ese paisaje. Exactamente, es espectacular a las seis de la mañana escucharles a los guacamayos despertarse a todo nuestro aviario tropical y exótico, de aves exóticas, levantarse en la mañana con esos lindos cantos. Entonces, realmente Amaru está preparándose para estas vacaciones, para que todos los niños cuencanos, las familias cuencanas disfruten de su parque, porque este es el parque de la ciudad. Y ahora, hablando de los cuencanos, también se abre la invitación para quienes vienen a visitar nuestra ciudad aprovechando el feriado, ¿no? Así es, este feriado estamos atendiendo desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde. El viernes va a estar abierto. Sí, viernes abierto desde las diez hasta las cinco. Tenemos diferentes actividades en Amaru, charlas educativas con osos, con leones, con pumas. También tenemos charlas educativas en el aviario tropical, la gente puede interactuar, aprender de las especies y llevarse un poquito de un sentido de protección sobre la fauna silvestre. Excelente, queremos hacer la invitación a las instituciones educativas. A mí me parece una actividad lúdica increíble el poder tener contacto con la naturaleza, que los chicos salgan de las aulas, que ya no se queden detrás de un escritorio, de un pupitre, solo escribiendo y aprendiendo nada más en un cuaderno y en un libro, sino que puedan respirar otro aire, hasta otros dolores y poder estar cerca de los animales, escucharlos, tocarlos. Eso es algo que no tiene precio. Sí, realmente este año tuvimos la suerte de haber podido firmar con nueve instituciones educativas. Esto está dirigido no solo a las privadas, sino también a las instituciones fiscales, porque nos interesa que todos los niños de diferentes comunidades, no solo de la ciudad, sino de los alrededores de Cuenca, puedan participar de estas charlas vivenciales. Claro. Donde los niños salen realmente aprendiendo sobre el tema que haya escogido el docente puntualmente. Dos ocho treinta, tres cinco cuatro, Vicky, nuestra línea está abierta, queremos recibir esta comunicación en vivo para regalarles una entrada a este safari nocturno. Mira lo que estamos viendo aquí. Así es, ahí se puede ver cómo los niños están justamente recibiendo una de las clases educativas sobre los diferentes tipos de animales. Aves, reptiles, mamíferos, anfibios, ¿sí? Entonces, podemos sacarles animales que obviamente están vivos, que los van a ver, que nunca han tenido la posibilidad de ver un águila a un metro de distancia. Imagínate. Obviamente, tenemos las seguridades del caso, tanto por los niños como con los estudiantes, ¿sí? Un animal tan imponente como una águila, tenerlo así de cerca. Así es. Y tenemos elementos, por ejemplo, si quieren aprender sobre los vertebrados, esqueletos, también pieles, que les llamamos biomateriales para que los niños puedan ver. Y les hablamos un poquito del tema de la cacería ilegal, del tráfico ilegal de especies para hacer conciencia. Además, les dejamos un mensaje positivo a esos chicos, ¿no? De que el hecho de que estén tan cerca de los animalitos y saber lo hermosos que son, que sean más conscientes del cuidado que debemos tener. Y que ellos sean la primera voz de alerta al ver maltrato animal, al ver que le tienen a un animalito que es salvaje encerrado en una jaula, en una casa, como en una vitrina para tenerlo como un trofeo. Son ellos los llamados, las nuevas generaciones, a seguir peleando y batallando contra esas personas que todavía no entienden que debemos cuidar nuestro planeta y que somos los responsables. Exacto, y esa es una de las intenciones de Amaru, dejar un mensaje. Nuestro departamento educativo está trabajando en eso. Desde que llegas a Amaru en las salas educativas, el programa educativo está adherido a la malla curricular de la Dirección Educativa de Educación de la SUAI. Entonces, lo interesante es involucrarle a la comunidad justamente para que estas experiencias sean positivas en pro de la fauna silberta. ¿Cómo nos podemos comunicar con el zoológico? Generalmente ya a diario, si queremos visitarlo, ¿desde qué hora está abierto hasta qué hora podemos hacerlo? ¿El tipo de vestimenta? A mí se me ha pasado que algunas veces he ido al zoológico y hay gente que va... Y así de guapa. Y no con ropa adecuada y están ahí sufriendo un poquito para subir porque es una buena pendiente, pero es un ejercicio... El parque está construido en una montaña, sí. La idea justamente es que sea un parque natural, que sea de senderos naturales, que se vea lo más natural posible. Hemos adecuado los recintos y exhibiciones de los animales a las áreas naturales. Entonces, eso es lo que gusta del bioparque, sí. Los extranjeros que llegan a Cuenca y dicen, es espectacular porque acá nosotros en Estados Unidos hasta la piedra es de cemento, la pared es de creada. En cambio aquí es la planta, es artificial. Entonces, aquí es todo natural. Está en una montaña, eso tiene una limitante, obviamente no podemos recibir a todo el público, pero nosotros pensamos en el bienestar animal. Ah, sí, claro. Porque tenemos que darles bienestar animal y tenemos que darles eso a nuestros animales que ya han sufrido justamente maltrato animal o han estado hacinados en ciertos lugares, etc. Pero sí, vengan preparados con zapatos deportivos, con ropa abrigada o con ropa para lluvia en esta época que está lloviendo. Tenemos algunos aventureros que hasta inclusive llevan botas de caucho. Lo mejor, claro. Sí, zapatos deportivos para caminar. Y también paraguas, protector solar, siempre les pedimos que se cuiden del sol. Exactamente. A que la experiencia sea inolvidable. Y eso es justamente lo que nosotros queremos dejar sembrado el día de hoy. Vale la pena entonces que aprovechen este fin de semana en que es feriado. Si ustedes tienen un poquito más de tiempo, cojan a sus hijos, no piensen más, vayan con amigos y disfruten del Bioparque Amaro. Gracias, Vicky, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Excelente, excelente su trabajo porque yo sé el gran esfuerzo que demanda el día a día de estar en el zoológico y que con el apoyo del público que cuando vaya y pague esa entrada, sepan que están ayudando animales que llegan día a día al bioparque. Así es, ustedes, ustedes los cuencanos son los que nos ayudan a mantener este proyecto. Muchísimas gracias, éxitos. Gracias a ustedes, Leoncio. Y estaremos en el Safari Nocturno, llamada por interno para entregar este premio, un Safari Nocturno que queremos darles a ustedes. No se pierdan de esto, vale la pena. Nos vemos, lindo jueves. Más mamá llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de... Solo en MediCity cuidas tu salud al mejor precio. MediCity, creemos que ser feliz te hace bien. Villa Ana María Bellísimo Center en cualquiera de sus dos locales.